Manta no solo fue la ciudad preferida de los ecuatorianos para disfrutar del feriado de noviembre, fue la ciudad donde todos los sectores se reactivaron económicamente a través de los eventos de la fiesta centenaria de la alcaldía ciudadana por los 100 años de cantonización de Manta. Es así que desde el pequeño comerciante vendiendo chuzos, mangos, hasta las grandes cadenas hoteleras se reactivaron, dejando en Manta un ingreso económico de 12.9 millones de dólares durante el feriado y beneficiando a más de 2.500 comerciantes y establecimientos. La casa estuvo llena, el maleconazo, los conciertos internacionales, las playas, restaurantes, toda la ciudad vivió la fiesta centenaria, más de 400.000 asistentes, 95% de ocupación hotelera. De verdad es la segunda vez que la visito y todo espectacular, sus playas, sus hospedajes, bueno ahora con el concierto. Hermoso, buen sol, mar delicioso, la gente. Realmente es un orgullo y una alegría volver cada vez y cuando y verla a esta ciudad más hermosa, más grande. Más de 40.000 visitantes arribaron por la terminal terrestre, aumentando incluso 24 frecuencias por la alta demanda y miles más por la vía aérea. Para el taxismo el feriado es súper que bueno porque reactiva la economía y ayuda a generar ingresos. Manta, la ciudad infinita, se consolida una vez más como el destino favorito para disfrutar entre amigos y familia, una ciudad con planificación y desarrollo imparable, la ciudad que desde su turismo vive la reactivación. Manta infinita, seguimos firmes, firmes con el cambio.